Hola youtubers, en este fin de año Metal Mr. Forever os desea un feliz año y aprovecharé para dejaros aquí unos enlaces a los tres vídeos más interesantes que he hecho durante el año 2013 y que espero que os hayan agradado y que los visitéis si no los habéis visto Pues nada amigos, como os he dicho antes, que paséis un feliz fin de año y que el próximo 2014 comience mejor Hasta la próxima, ¡Adiós!